Alegre grita un ranchero, allá en lo alto de la sierra Alegre grita un ranchero, allá en lo alto de la sierra Está retando al gobierno, tronando su metralleta Aquí estoy en mis terrenos Subo y bajo cuando quiera Aquí te espero gobierno, si a judicia no te nena En la noche te preparo, pericos para la cena Pero vengan bien armados Ya arreglaremos las cuentas Ya no soy aquel ranchero, al que tenía su brillado Aquel que sembró en palma, y productos muy baratos Hoy siembro pura macola, producto muy bien pagado Acá no van los puros pelones, hijos de Pancho Villa ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no somos los borregos que azorrillados tenían Aquellos que con un grito se asustaban y corrían Hoy estamos muy unidos Acá por la serranía Si quieren subir los guachos, acá arriba de mi cerro Se los mandaré pa' abajo De regreso pa'l interno Envueltos como regalo En un leponietileno Acá es uno de sombrero Que está recando al gobierno Uno de tantos prietitos Que en sus manos tiene un cuerno Tal vez un día sí lo banquen Pero muerto de su cerro ¡Chau! ¡Chau!